¡Buenas héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft. Estamos con Noni, con Kornar y Hippo porque hoy vamos a hacer... ¡Pero Noni, muévete! ¡Noni! ¡Hola! ¡Noni, por qué no me estás... ¡Muévete! Porque soy un gorila, ¿verdad? No, porque eres un simio. Un poco mono sí que eres, ¿eh? Chicos, hoy traigo la batalla de los Lucky Bloss contra los Lucky Bloss de Godzilla. Y, chicos, os voy a pedir la meta increíble de un like y que escribáis en los comentarios qué Lucky Bloss creéis que van a ganar porque son mejores. Así que, ¡vamos allá! ¡Comenzamos la batalla! ¡Vamos allá! ¡Un momento! Una pregunta. ¿Vosotros de qué team eres, Noni? ¿Tú de qué team eres? ¡Godzilla! ¡Obviamente Team Gorino! ¡Team King Kong! ¡Team King Kong! ¿Tú, Kornar, de qué team eres? ¡Team Godzilla! ¡Godzilla! ¡Godzilla! ¿Tú, Hipo? ¡Team Kong! Aunque me gusta también Godzilla, pero con badales de madres. Yo es que creo que soy más Team Godzilla, ¿eh? ¡Godzilla! ¡Qué Godzilla gana, tío! ¡Godzilla gana! ¡Uy, tío! ¡Adiós! Es que tú piensas, Godzilla es un tío que tiene ahí sus... no sé, todas sus cosas ahí súper poderosas y Kong es un mono grande, que le gustan las bananas. Escúchame, pero escúchame, pero escúchame, ¿tú sabes que Kong le acaba cayendo un rayo y acaba obteniendo los poderes de los rayos? Por ejemplo, y se convierte en Thor Ragnarok, ¿no? ¿Y tú sabes que Godzilla es nuclear y dispara un aliento que es radiativo? ¡Y que también es eléctrico! ¡Y el Godzilla parece un T-Rex! ¡Uy, va! ¡Pues toma T-Rex la que nos acaban de pegar aquí ahora mismo! Quiero que dejen en los comentarios que... ¿Qué team son? Si son Team Kong o Team Godzilla. ¿Y tú sabes una cosa, Dagar? ¡Uy, uy, uy, que suena por aquí! ¡Y que dejen un like ahora mismo! Que todo el mundo se suscriba al canal y que pongan... ¡Dagar es el mejor creador de Lucky Blocks! ¡Ahí estamos! ¡Ojo, ojo! ¡Escuchas de Dagar! ¿Sabías que King Kong se hace un hacha con las escamas de Godzilla? ¿Pero qué dices? Que sí, que sí. La arranca... Una de las peleas... Le arranca una... ¡Uy, vaya! Le arranca una de las escamas a Godzilla, ¿vale? Y se hace un hacha con ella. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Noni! Me voy a... Yo esto... ¡Madre mía! Tengo un arma súper poderosa. Sí, sí, sí. Un arma para... Para que te vayas a ir, yo que sé, con tu prima al infinito. ¡Noni! 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 ¡Para, para, para! ¡Que se la queda todo esto! ¡Que estás craseando el Minecraft! ¡No! ¡No! Ya no hay pista para empezar. Si es que es más tonto este tío. Es que está la gente... ¿Están los tontos? ¡Ay, ay, ay! Y está... ¡Me has pegado! ¡Me has pegado! ¡Solo quería defenderme! Y está Noni que les supera a todos. ¡Enhorabuena, bro! ¡Ay! ¡Ay, me morí! Vamos, vamos a chetarnos un poquito. ¡Maldito Noni ya! Liándola. ¿Pero qué es esto de aquí? ¿Habéis hecho aquí un círculo para invocar a Kong? ¡Madre mía, chaval! ¡Claro, claro! ¡Es la zona de invocación de Kong! ¡Kong aparece! ¡Ah! ¡Noni está cayendo al vacío de una y otra vez! ¿Sabéis cuál es la comida favorita de Kong? ¿Los Konguitos? Me decía algo así, pero digo, no será tan malo. No puede ser tan malo. ¡Es buenísimo, bro! ¡Es buenísimo! ¡Uy, chaval! Esto sí que es malo. Esto es más malo, chaval. ¡Madre mía! ¡Tiene que borrar! ¿Y con qué lo acompaña? Ahí va. ¡Con patatas! ¡Qué malísimo, Loni! ¡Malísimo! ¡Vale, vamos a achetarnos! ¡Ostras, vaya pedazo de espada! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Tengo una de 1.500 de daño! Esto ya no es gracioso, esto ya es trágico. ¡2.500! ¡Yo me estoy callando todo el rato en el mismo sitio porque soy estúpido! ¿Sabes? Así, con todas las de la ley. Estúpido totalmente. ¡Madre mía! Primero es admitirlo, Dagar. Sí, sí, sí. Luego ya lo siguiente es tratar de no llegar a más, ¿verdad, Noni? Oye, Ipo, ¿cuánto has dicho que tenía de daño? No, no, mentira, me he confundido. Tiene 14.4, pero no... La mía tiene 888 millones. ¡Me da igual! Yo quiero romper más Lucky Blocks. No puedo ni siquiera romperlo. Me estoy muriendo por el camino 80 veces. ¡Dios mío! ¡Ah! Me estoy enfadando mucho. No te enfades, es solo un juego. Sí, un juego, un juego. ¡Tu vida sí que es un juego! ¡Ah, ya! Perdón, Noni, te digo cosas muy feas a veces. Yo tengo un arma que no me he dejado morir. Sí. ¿Pero qué ha pasado? Yo tengo... No sé qué... Yo no sé qué tengo. Yo tengo una mala suerte, hermano. Yo tengo una mala suerte, que flipas. Me están tocando las cosas de Kong. Y cómo se nota que Kong es mil veces peor Kong que Godzilla, hermano. Los Luke y los de Kong son malísimos, tío. ¡No te ocurran decir eso! ¡A morirás! ¡Hostia, un güero! No, déjalo. Escúchame. Los bobos siempre son bobos. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¿Pero por qué? Pero... ¿Por qué me muero, tío? ¿Por qué ha tenido que aparecer un maldito? Uy va, uy va. Que se ha petado, ¿eh? Se ha petado esto. ¡Ay, Dios mío! No, no, no se crasee, por favor. No se crasee. Se está craseando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Aguanta el craseo, por favor! ¡Aguanta el craseo! ¡Ay, me parece que no! Cada like es un aguanta el craseo. Al final sí que fue craseo. Pero, bueno, aparece aquí un hipo de la nada. Vaya, hombre. Yo no sé si eso es buena suerte o mala suerte. Yo creo que más bien mala suerte. Ojo, invisibilidad. ¡Madre mía, chavales! Los poderes de Godzilla. Si es que Kong es malísimo, tío. Kong no vale para nada. Escúchame, no vuelvas a repetir algo así. Nada, 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 nada que ver. Nada que ver el cong ese, ¿eh? El conguito. ¡Eh, eh! ¡Aqueroso! ¡Vamos! Pero, ¿qué? ¡Uy, va, uy, va, chaval! Toma, creeper. ¡Uy, va, pero no! Empieza a estar muy chetado, ¿eh? Empieza a estar muy chetado. De esto de que casi doy con la mano y no hago nada. ¡Uy, va! ¡Cornar el Illuminati! ¡Pero no me pegues, hombre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me lo cargo a este bicho. Oye, pues si queréis podemos hacer una batalla del Team Kong vs Team Godzilla. Que, bueno, Cornar y yo somos Team Godzilla. Y no ni... Yo lo veo, además, sí, porque me ha tocado algo raro que no me permite morir. Pero bueno, vale, sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Venga, vale, perfecto. Todo sea por demostrar aquí que Godzilla es mil veces mejor, chaval. Venga, ¿quién quiere intentar matarme? Soy inmortal, bebé. Vale. Es que yo creo que la gente que le gusta el Team Kong es porque se ven como a ellos, ¿sabes? Son un poco monos, la verdad. Eres un envidioso, ¿eh? ¿Envidioso de qué? Pero si te gusta un chimpancé, por favor. ¡Oh! ¡No es un chimpancé! ¡Tienes sentimientos! Sí, unos sentimientos. Eres una mala persona. Pero míralo, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dónde va el racista! Vamos, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Eh? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¿Estamos en el infinito? ¡Uy, va, chaval! ¡No, no! ¡Estamos en la altura! ¡Estamos en el bloque 600 de repente! ¡Ay, su mamá! ¡Ay, su mamá! ¡Ay, Dios! ¡Ah, su mamá! ¿Quién será el que viva? ¿Quién será el que viva? ¡Yo vivo! ¡No! ¡Yo tengo el poder de Godzilla! ¡Vamos allá! Yo he vivido, ¿eh? Vale. ¡Madre mía! Estoy muy chetado, ¿eh? Yo creo que el poder de Godzilla... Vale, voy a hacer un difficulty cero porque esto es una locura. No, no, ya lo hago yo. No te preocupes, ya lo hago yo. ¡Ya está! A su casa. Vale, chavales. ¿Qué os parece si comenzamos ya la batalla? Comienza la batalla. ¡Cornar, vas conmigo! Porque somos el team Godzilla. Somos el team del lagarto más poderoso. Y el resto son team con... Pues... Ojo con Noni, ¿eh? Pero una pregunta. ¿Por qué no puedo partir más bloque? Sí, es que Noni... Porque ya... No sé. Porque ya hemos acabado. Ya se acaba la batalla. Ya está, bro. Hay que darle. Tres. Dos. Uno. Espera, 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 espera. Pero ni que espera, ni que espero. ¿Qué espera, ni que espero? A ver. ¡Vamos allá! Eh, pero que... Que no me han matado. Espera, 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 espera. Que yo no sé ni dónde está Noni. Vale, vamos. Cada uno en un lado. Pero seréis tramposos. Venga, ¿le damos ya o qué? Aquí, aquí. Pero vamos a pelear aquí al final, ¿no? Que haya una buena zona para PvP-ar, ¿no? La que queráis. Venga, os propongo... Espera, corre. Tú vas con Dagar. Fuera de aquí. Vamos allá. Tres. Dos. ¿Dónde está Dagar? Aquí estoy, aquí estoy. Soy yo el que está al lado. Vale. Ah, vale. Tres. Dos. Uno. Eh, espera. No, espera. Uy, va. Nos ha lagueado a todos. Oye, ¿hay alguien aquí? ¿Os habéis desaparecido todos? No. No, no. Pero, ¿dónde estáis? Estoy en el infinito y más allá. ¿Y Noni? No, nada. Todos. Con esto nos hemos tirado a todos. ¿En serio? Menos yo. Ha ganado el tiempo Zena. No me lo puedo creer. Me he quedado arriba. No, no puedo creer. No se puede ser. Eso no vale. Le he matado. De una colleja. Así que vale. En fin, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si hay un like, comento y se agradece muchísimo. Muchísimo. No olvidéis suscribiros para más vídeos épicos como este. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!